La situación del edificio Alabama aún sigue siendo incierta, a pesar de que desde diciembre se ordenó la evacuación del mismo, que ni siquiera aún está terminado, los estudios no han avanzado y esto tiene estancado el proceso. Actualmente deben adelantarse los análisis y estudios necesarios para determinar la vulnerabilidad del edificio y la necesidad o no de tomar decisiones adicionales. A la gente liquidador le preocupan las condiciones actuales de la edificación, puesto que estas son las condiciones de los sótanos. Tras un recorrido por la zona, en las últimas horas se evidenció el avance de los daños. Donde se aprecia serchas que están ahí soportadas con el talud de tierra que se vino, esta viga completa, corona, que hay que demoler para que el patólogo pueda llegar a la estructura de cimentación del edificio. Pese a que la evacuación por fallas estructurales se registró en el mes de diciembre, hasta ahora no todos los locales han sido desocupados, lo que tiene detenido el proceso para adelantar los estudios correspondientes para conocer si es posible potenciar o definitivamente hay que demoler la estructura que ni siquiera ha terminado de ser construida. El edificio necesitamos urgente ingresarlo, a ver si no hay que de pronto implosionarlo de más y lo logramos salvar como patrimonio de la gente además y por encima de todo preservar las vidas de las personas que están en los locales comerciales y en las situaciones aledañas. Asegura que cada día que pasa aumenta el problema, puesto que a la fecha no se ha podido resolver el estado de la liquidación. Es quitarle la posibilidad a toda esta gente de devolverle su patrimonio, de entregarles parte de eso después de esta gran estafa. Para los afectados la zozobra es constante, pues les hablaron inicialmente de una evacuación por 15 días y ya van a cumplir dos meses.